Las cosas que ahora canto sucedieron hace tiempo En un pueblo de Oaxaca, el lugar que yo más quiero En un pueblo de Oaxaca, el lugar que yo más quiero Con coraje unos hombres defendieron estas tierras Las tierras de sus abuelos las dejaron a sus nietos Las tierras de sus abuelos las dejaron a sus nietos Hoy el tiempo ha pasado, se olvidaron esos hechos Solo queda la nostalgia y a los campos están secos Fueron tiempos complicados, no había para alimentos El polvo de los gorgojos los dejaba satisfechos El polvo de los gorgojos los dejaba satisfechos Un día nada pensado, ofrecieron unos pesos Por las tierras de los viejos partimos al extranjero Por las tierras de los viejos partimos al extranjero Hoy el tiempo ha pasado, se olvidaron esos hechos Ya no canta el censomple, ya los campos están secos Ya no canta el censomple, ya los campos están secos Estando en tierras extrañas, trabajamos como negros Hay nadie más respetaba, nos volvimos prisioneros Hay nadie nos respetaba, nos volvimos prisioneros Hoy en siglo XXI Las cosas no han cambiado Seguimos intercambiando oro por trozos de espejos Y aunque usted no me lo crea, es momento de unirnos Revivir esos valores que dejaron los ancestros No olvidarnos de la tierra que dejaron nuestros viejos Abrir paso en las veredas que nos hacen zapotecos Oh 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 ¡Gracias!